Los periodos normalmente son siempre de tradición oral, es decir, se hacen las cosas pero no se escriben, ni se piensa en el futuro y por otra parte todavía no existen personas que vivimos aquella época sin primera línea, como Gabriel Esteve aquí ha mirado y yo, nos hemos comprometido a estrujarnos nuestras neuronas y forzar nuestros recuerdos para intentar plasmar por escrito y de la forma más objetiva y divulgativa posible los acontecimientos que dieron lugar a lo que hoy es y que todos nos sintamos orgullosos del grado de participación que tiene nuestro pueblo en esta institución, que es para mí un tema también a destacar, que un pueblo como los habitantes que tenemos, tengamos la federación que tenemos de moros cristianos, como la participación y la hermandad, es también digno de estudio. Para hacerlo lo más sencillo posible y poder ilustrarlo con documentos y fotografías, nos hemos dividido por años y queremos abarcar la etapa que va de 1972, no es de 1973, sino 72 al 5 de agosto de 1977, que es donde en una asamblea extraordinaria se elige la primera junta directiva estatutaria con la puesta en marcha de los estatutos aprobados por la autoridad gubernativa, el gobernador civil de aquellos tiempos, en abril de ese año y que había sido repitido por la junta provisional, al gobierno civil para su aprobación, el 27 de noviembre de 1976, tras la aprobación de la asamblea convocada al efecto. Bien, comenzamos entonces en el año 72, entendiendo el ayuntamiento que había que revitalizar las fiestas patronales de mayo y aprovechando que el alcalde de SACS, don Rogelio Cascales, al que por cierto también quería rendir yo un grato homenaje, porque este hombre nos ayudó muchísimo como vemos, pero además es que me he enterado de su fallecimiento que fue el día 31 de diciembre de este, vamos, del pasado, el día de Nochevieja murió. Por lo tanto, acompaña a toda la familia Cascales en el pésame de Arrojelio. Se contacta con él, como alcalde, para que ayude a los amamilleros a que conozcamos el boato de los moros y cristianos e intentar así sacarlos de lo nuevo. Para realizar una visita a SACS, van el alcalde don Antonio Pacheco y el concejal de festejos, don Adolfo Cascales, que encima era primo de don Rogelio. Por parte de SACS, todos son facilidades, hasta el punto de que vienen a desfilar y prestan trajes para que puedan desfilar abanilleros. En el desfile de las carrozas se incorpora una fila de moros turcos de SACS, a la que se unen, con el mismo traje, las cuatro señoritas que se ven en la pantalla, tres de abanilla, Concha Rivera, Ana María Rocamora y María del Pilar Ruiz, y una madagueña, Cristina Rubí. Como los cambios gustaron, y muchos jóvenes de abanilla estaban dispuestos a comprometerse, el ayuntamiento decide ponerse en contacto con la sastrería La Japonesita, de Alicante, y le encarga la confección de unos trajes de moros y cristianos, sondeando entre los jóvenes sus preferencias. Bien, como en el año 76, como dice Gabriel, y ya ha dicho en muchos sitios, programas y tal, hacer trajes sin tomar medidas es un riesgo, y así se puso el manifiesto, porque lo que a los moros no sobraba de tela, le faltaba a los cristianos. Pero estábamos dispuestos a todo, y nos aprestamos a salir nuevamente como acompañamiento en el desfile de carrozas del 1 de mayo. Este año quien nos ayuda son las comparsas de Castalla, ya que Antonio Cascales, hermano de Rogelio, era presidente de la Comisión de Festejos de Castalla, y consiguió que la agrupación de comparsas de Castalla nos viniera por un nutrido número de representantes de las comparsas, como ahí se dice, de Castalla. Por otra parte, los habanilleros, nos atrevimos a ponernos los trajes de la japonesita, y al marzo Moro, ahí se puede apreciar en la pantalla, pues está Joaquín Alonso, Vito, está Manuel Están, está Álvaro Gaola, está Ginés Rivera, y está Ramón Botamor. Nos acompañaban, porque era un grupo pequeño, con unas chilabas traídas de Celta por don Antonio Vives, nos acompañaban, como se ve en la pantalla, los Natalio Alcaraz, Gaciano Gaola, Antonio Peñaranda, Alfredo Ruiz, y Antonio Vives. Bien, estoy diciendo muchos nombres, y puede que me deje alguno, yo disculparme, pero ha sido base de fotografías, base de recordar quienes estábamos, que me puedo olvidar de alguno, que me disculpe en un momento y se corrige, esto no es verdad absoluta. Ahora sigue Gabriel con el mando Cristiano. Bueno, ahora me toca a los cristianos. Vamos a ver el... Nosotros, como ya ha visto Ramón, los trajes nos los hizo la japonesita, una saterina de Alicante, que creo que se dedicaba a hacer trajes militares, no sé qué. A continuación, Taka y otros no fueron muy militares. Bueno, en el primer año salimos, tenemos el recuerdo y las fotos, que son las que no hacen más pensar quiénes somos. Creo que también se puede haber acabado alguien, pero aquí está. En la foto esta vemos a Pilar Cascales, a Paquita Cutilla, a Angelita Están, yo, Juan Manuel Lozano, don Rosa Macaña, Flor de Alpeña Landa, José Ramírez, Emilio y Ramón de la Cruz, los municipales alfabéticos. Bueno, pasada esta fiesta del 73, el ayuntamiento nos anima a que participemos en que el próximo año diéramos un paso al frente y constituimos la comisión gestora para estudiar las posibilidades que podíamos tener para hacer esta fiesta. La integramos, bueno, Manuel Están, Ramón Procavora, Claudio Sánchez y yo, y Antonio Gómez, que nos ayudaba en la coordinación con el ayuntamiento. Lo primero que nos planteamos fue el tema económico, porque, verdaderamente, no teníamos un mundo y teníamos que sacar dinero de alguna manera. Todos sabemos que la fiesta del mundo de cristiano es cara y la economía de nuestro pueblo, ahora es poca y entonces no era ninguna, no era muy brillante. Por eso, en el verano del 73 decidimos preparar un sorteo. Este sorteo ya lo hemos contado 37 veces, o 38. Bueno, voy a dar 39. Pues decidimos, con la Lotería de Navidad, hacer un sorteo y realizamos nada más y nada menos que un mini-mil, una lavadora superautomática y un televisor. Los números coincidieron con los tres primeros de la Lotería Nacional. Fue Manuel Están el que se encargó de hacer las papletas en Orihuela. Fue un desastre, no se veían los números. Tuvimos que repetir lo, y entonces fuimos a Murcia a hacer otra vez un montón de papletas y fijaros, la cantidad de papletas que había. Y nos la hizo en una imprenta de Murcia, que creo que había la de Carlos García. Se oficionaron papletas de distintos precios. Según los números, de repente que llevaban dos números, tres números, cinco números. La más cara era de 50 paquetas, y llevaban cinco números. En octubre, Ramón, que se llevaba a Madrid, y se llevaba un telemario para dárselo a su primo Joaquín, a un solito, donde llevaban papletas de cinco números, las más caras, las de 50 pesetas cada pauleta. Joaquín, con el sorteo de Navidad, como ya lo he dicho. Pero, ¿qué pasa? Que el sorteo de Navidad llevaba hasta los 65.000, en aquella época, era 65.000 papletas, el número. Y nosotros hicimos papletas, pues yo qué sé, 15.000, van a dar cuenta. Pensábamos, el coste de las tres cosas estas del televisor mini, y el televisor nos da para los doscientas mil pesetas. Tenemos proyectos de sacar setecientas mil. Bien, es que tenemos una... Estamos enlazados. Sacamos cuentas, y aquí hay un desastre, porque no conseguimos recaudar ciento cincuenta mil pesetas. Nos faltaban cincuenta mil pesetas. Pero bueno, estábamos restando que la señora Santamuro hacía que nos tocara. Y bueno, al final, ya se ve que no tocó. ¿Qué me voy a decir? Me he perdido porque me he ido a los dos siglos. Hicimos 15.000 números de mar. Están mostrando resultados, pero yo, que Ramón, cuando regresa de Madrid, a la altura de Cieza, su padre le dice que vaya a ver no sé qué gestión, y como he visto que es un juez, y le cuenta el caso. Le dice que ¡pum! Menudo desastre que hay que coger y hay que anularlo, aunque esto es una cosa... Era un periodo de difusión regional, porque esto es una cosa muy local, y viene con el susto metido en el cuerpo, que nos lo metió a nosotros. Y decidimos, a la hora de estar él, lo de ellos, decir, pues vamos a seguir para adelante porque va a ser periodo de remedio que es la enfermedad. Si anulamos esto, no nos compañía nadie en la patria. Nunca menos. Así es que, navegamos sin hacer ningún anuncio en la presa, pero... Ya sabéis, cuando se acaba el problema, cuando nos damos cuenta que las películas vendidas no estaban en el sorteo, aunque no había tocado el precio. Ya teníamos 150.000 pesetas para poder seguir. Lo faltaron 50.000 pesetas si hubiera tocado. Yo no sé si Plode tenía dinero, pero yo creo que Ramón, Manuel Estrello, como de mi desastre. Yo no sé dónde hubiéramos sacado el dinero para poder pagar aquella visión a FIFA. Pero, oye, fue el detonante de que esto llevara un empujón. Porque, como ya hemos dicho antes, no sé si lo conseguí después, se me hubo una comida. El ayuntamiento nos compró los trajes primero, que era más que se puso ese año, y también las banderas, que nunca nos acordamos de las banderas, que son lo único que quedan. Y tirados para adelante. Fueron como el capitán Araña, que le dieron un empujón y después le dicen, dame, seguid vosotros. Pues... Y ya está. Ahora Ramón continúa. Sigo. Me gustaría, como dice Gabriel, que en esos momentos, pues alguien que dijo que la prueba de esta comisión era de Chichinabo, que no hacíamos nada y tal, pues que se hubiera dado cuenta lo que teníamos encima. Porque, además, el que no lo tenía era el pobre Claude, que lo que teníamos dentro, porque era el único responsable económicamente que había. Porque, de pronto, Gabriel y yo, en tiempos de estudiantes, no teníamos para responder de nada. Y era Claude el que siempre, pues con su profesión, iba por delante. Pero con las ingentes papeletas que sobraban, que las guardó Gabriel debajo de su cama, hasta el día del sorteo, cuando llegó el sorteo, cogimos todas las papeletas y las subimos al ayuntamiento, donde en presencia del señor alcalde, en el salón de actos, empezamos a oír el sorteo de Navidad. Y a ver los números que salían. En fin, las horas no pasaron. Y los premios tenían que salir. ¿Y qué pasó al final? Pues, como decimos nosotros, milagro de la Santa. Ninguno de los tres premios salió. Y, entonces, las 150.000 pesetas que teníamos recogidas, pues estaban libres de polvo y paja, porque los premios se habían quedado entre las ingentes papeletas que no habíamos vendido. Por eso decimos que milagro de la Santa. Salvado este primer escollo del dinero, ya tenemos 150.000 pesetas, ¿qué hacemos? Pues hay que ver el tema de la confección de los trabajos. Y la economía de la niña, pues no está un poco para eso. ¿Y qué nos va a hacer? Un sitio más cercano, Alicante pilla un poco atrás del pie, vamos a Murcia. ¿Y en Murcia qué sitio hay para estas cosas? Pues creo que hay un sitio, una tabla que se llama Rodolfo y Cervantes, que hace trajes normalmente típicos murcianos, pero vamos a ver si se atreve también con los nuestros. Nos fuimos por allá y nos atendió muy amablemente un saster llamado Pepe Molina, que nos dijo que estaba dispuesto a hacer lo que quisiéramos. Y por supuesto, incluso venía el pueblo, venía el pueblo a tomar medidas. Cosa que nosotros decíamos que más sin medidas nada. Bien, así lo hicimos y que le ofrecimos nosotros al pueblo, a las personas jóvenes que querían hacerse el traje y que estaban por las 5.000 pesetas o por ahí, cada boceto, cada traje. Nos le ofrecimos la posibilidad, si no podían pagarlo, con las dos entidades que habían en esos momentos, pues dejar ese dinero como fianza para la compra de los trajes que no pudieran pagar. Es decir, había que pagar en 10 meses 500 pesetas al mes a la entidad, a la caja rural o a la caja del sureste. Y entonces, si había alguien que no podía responder, estaban esas 150.000 pesetas de arano. Y por lo tanto, era la garantía suficiente para hacer los trajes que se hicieron y entonces el mando moro se transforma en jaira y el mando cristiano se transforma en caratrán. Bien, con esto ha pasado el verano del 73, llegamos a las navidades cuando se hacen los trajes y llegamos al desfile ya del año 74, donde ya no son los trajes de la japonesita, sino los hechos por Rodolfo y Fernández. Yo te los recuerdos que tengo de este primer desfile, el mando moro que se constituyó en la calle Bajadora estaba compuesta por las siguientes personas. Puede ser que tenga alguna pequeña confusión, pero creo que en este primer desfile no, porque con el único que tenía problemas, porque sé que está desde el principio, pero digo, yo en este que no me acuerdo de ti, es Manuel Luis Nozano, pero es que estaba haciendo la mili. Estaba haciendo la mili y no podía estar. Y entonces, como hombres, y ahí con las fotos, pues yo he sacado, por donde era el alfabético, a Rodolfo, a Larres Lucas, a Alfonso Atienza Gaona, a Manuel Están Gutiérrez, a Pedro Luis Gaona Rocamora, a José Manuel García Garrigós y Ramón García Garrigón, los hermanos Garrigós, a José Antonio González Rivera, Ramón Rocamora Joven, Ginés Ruiz Rocamora, de Mahoya, con su hermana que fue a Calatrava, José Tomás, y luego tenemos, tengo un personaje todavía investigando, que no acabo de saber quién es, que era un chico que vivía en la parte alta del pueblo, que le decían al rey, y además le parece ser que le decían al rey, porque su familia había tenido algo que ver también con la fiesta, pero no he sabido quién es, está en la foto, pero nadie le ha dado razón de él, ni él apareció a decir, esto es, esto es, en cuanto a mujeres, ahí está la foto, está mi compañera, mi amigo, Remedios, está mi hermana, la Mari, y está María Pilar Ruiz, y me queda también la duda, me queda también la duda de otra señora, creo que se llama, si es que no me acuerdo de dónde, bueno, os lo diré después si no me acuerdo, pero vamos, esto es un poco el principio del decida del 74 con el bando morro, y ahora Gabriel nos habla del bando cristiano. Bien, vamos con el bando cristiano, ya una vez que Rodolfo y Fernández no hizo los trajes, pues comenzamos en el 74 con este nuevo traje, por cierto, yo como lo que le decía al hombre, que no me suba la falda tanto, y es no que sí, y yo, es que, arriba yo que no, al final, viendo aquí ahora mismo Pedro Antonio, veo que la falda que me hizo fue cortísima, que después, unos años después, cogimos y largamos la falda, porque si te levantabas un poquitín, pues te veían hasta los sobrados. Bien, este año, según las fotos y en nuestra cabeza, los que empezamos fueron en los hombres, Juan Antonio Cascar el Narro, Narro, Gabi Esteve, Manuel Lozano Millado, Francisco Larro Ramírez, José Ramírez Marcos, Mevillo, Inés Riquelme Rivera, y Pedro Antonio Rocamora Pacheco. Estos son los hombres. Las mujeres, Pilar Escalo Ruiz, Mariconchi Gutiérrez Están, Angelique Están Gutiérrez, Fina Pilar López Ruiz, Rosa Macaña de la Cruz, Isabel Oliver Navarro, Pequita Paseco Virao, Rosario Ramírez Ramón, y Teresa Carmen Ruiz Rodomora. Seguro que alguno se lo ha, o alguna se lo ha, traspapelado, oye, porque lo diga, y lo ha apuntado, no hay ningún conmigo. Bueno, empezamos ya la andadura, y no tenemos que olvidar nunca que en la Asamblea de la Hermandad de la Santa Cruz del año 74, la Comisión Gestora, la Comisión Nuestra, que era una Comisión muy engancial, y los hermanos de la Santa Cruz, pues solicitamos la hermandad que ayudara en algo, porque había que apagar un pan de música, y nosotros estábamos en el mundo. Entonces, siendo don Francisco Rivera Gabona el presidente, se le aprobó una subvención, una subvención, ese año, de 30.000 pesadas. Era bastante dinero. Verdaderamente fueron generosos, y pensaron que iban en serio. De desfile hablaremos poco, porque se tragó la novatada de beber en exceso. Pero, posiblemente, anécdota, considera que queríamos hacer las cosas bien. Que ese año también intentaron desfilar los que en el año 73, lo delucian más chilaban, y el alcalde dijo que en Anay, que esto no es lo que sintió, pues no está integrado en la moda de Cristiano. A partir de esta fecha, se animaron, mucha gente empezó ya a ver que esto iba en serio, y en la Navidad de ese año, comenzaron a formarse dos mundos más, que eran origen a la cabra de González, y a Omeya de María. Por otro lado, comenzamos a comprobar que muchos padres, los feteros, pues querían que sus hijos estuvieran dentro de la asociación, que no era la asociación, dentro del grupo. Entonces, aprovechamos para que estos padres se hicieran socios, y que se abrieran los chiquillos. A los chiquillos le pusiéramos el nombre de Zagay, para que sirvieran de enganche entre la fiesta del pueblo de Cristiano y toda la nueva generación. En el 75, este año, ya teníamos conciencia de la posibilidad de la fiesta, y vemos que empieza a incorporarse a la misma que podíamos denominar grandes familias enteras. Y así, al principio, en Anjaira y Calatrava, en el deudorio de este año, se unen dos camiones más, Buzalés y Omeya de Novia, y la infantil, el Zagay. Dimos cuenta que, observamos que el atractivo de formar el grupo moro era superior al de cristiano, nadie quiere ser cristiano, esto quería ser moro, no sé, pero bueno, así estamos. Nos planteamos la necesidad de que fueran los grupos equilibrados, y había que animar a que la gente constituya también un grupo cristiano. Y sin olvidar los nombres que debían de ir adecuados a la historia nuestra. Y por supuesto, todo ello sin estatuto, y a base de reuniones y consenso, en el salón parqueal, en el casino arriba, nos juntábamos, sin presidentes, sin secretarios, sin nada, los cuatro o cinco días que nos embarcamos en el proyecto. y además, todos convencidos que esto era así, que tenía que ir para la T. Quizás por ello, al siguiente grupo se formó y comenzaron a desfilar en el 75, fue el de Amor Avares. Bien, sí, sí que quisiera poder destacar que en el desfile de este año 75, en margen del crecimiento exponencial de los afiliados a Jaira y Calatrava, e ir enriqueciendo los sencillos trajes, las nuevas cámaras desfilantes están integradas por los siguientes socios fundadores. En Muzalén, Nicolás Cascales, Fidel Cutillas, Ramiro Cutillas, Juan Carlos Están, José Antonio López, Cayetano Lozano, Luis Marco, Pedro Félix Bellaro, Antonio Navarro, Ignoto Perea y José Rivero. Y en Oñellas de Mahoya, con unos trajes traídos del famoso sastre de Madrid de las grandes películas, ¿cómo se llama? Julio. Cornejo, 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 eso es. Pues estaba Natalia Alcanar, Joaquín Alonso, Álvaro Baona, Gaciano Baona, Francisco García Roblejas, Antonio Pellaranda, Antonio Vives, Eustraque Vives y Vercelao Vives. Como comentario de esta cávila de Oñellas de Mahoya, podemos decir que el 99% de sus componentes eran avanilleros, pero por su profesión o trabajo vivían fuera de avanilla y normalmente se reunían aquí por navidades y fiestas, por lo que su integración, aunque más costosa por la comunicación era importante. Bueno, pues ya cuando se acabó la fiesta en el 75 nos dimos cuenta que esto se estaba poniendo ya bastante bien, bastante gente y decidimos que era preciso organizar esto de alguna manera. Por ello, aprovechamos que Ramón se fue, que trabajaba en Alcoy, tenía contacto con cosas de fiesta de muerte cristiana allí, consigue un estatuto de la Asociación San Jorge, así como tal de San Hipólito, de Concentaia. Y aprovechando la amistad que tenía con Luis Serna, presidente creyente, con los de San Francisco de Arsí, de esta realidad, nuestra pretensión es coger lo mejor de cada estatuto, de abatirlo en la reunión cristiana y que sea el modelo que queremos. Pero lo que propone y Dios dispone, por el caso de los laborales, familiares y personales, también por cansancio, también ya todos han seguido, en las personas que componíamos la comisión dialogamos sobre la necesidad de convocar una asamblea de todos los componentes del modelo cristiano. Y que se eligiera una junta provisional que lleve a cabo esta importante misión. Así se hizo en las navidades del 75-76 y la asamblea eligió a una junta formada por José María López, José Díaz, José Antonio Portales y Luis Marco. Y como escribió José María años después, recibimos el legado del grupo festero de voluntarios que más o menos ayudaron en la comisión de festejos del orientamiento en lo organizar hasta 1975. Queremos demostrar que cuando nosotros dejamos esto y lo cogimos en el grupo el siguiente el legado de la junta gestora para hacer los estatutos pues que nosotros teníamos al nombre de pedido que sabemos que no era alguien que estaba ahí que no había sabía quién era. Bien, y le dejamos una cartilla de ahorros que había entre la caja rural confiesa el 21 de julio del 75 a favor de la junta central de amor y cristiana. Es decir, antes de que se quedara la junta. Con esto quiero decir que cuando entró la junta tenían dinero, no es como cuando nosotros empezamos, ya entramos con una previsión de dinero. La labor de esta junta provisional fue muy incomparable porque verdaderamente tuvo que hacer muchísimas reuniones para discutir todos los artículos de los estatutos que se habían traído y que se estaban manejando hasta conseguir el acuerdo de la junta de la asamblea y mandarlos a la autoridad gubernativa para su aprobación. Es una labor para mí importantísima que dio origen a la constitución de la nueva junta ya con estatutaria, la primera junta estatutaria cuando esos estatutos vinieron aprobados. Y lo que queremos dejar claro con esto es que entre la aparición jurídica de la asociación y el movimiento de monos y cristianos hay distintas fechas. Pero como hemos dicho e intentado explicar esto es normal y así ha ocurrido en otras poblaciones cuando nosotros estábamos trabajando en todo esto yo recuerdo venir aquí personas amigos de Orihuela porque estaba montándose en Orihuela en esos momentos todo el tema venir de la Belga porque se estaba montando también la asociación Santa Marta o incluso de San Vicente del Raspey que lo estaban formando también y sin embargo cuando ves y dicen la antigüedad que tienen esa fiesta pues lo llevan a lo mejor San Vicente dice que está diez años antes que nosotros pero porque es posible que hubieran estado trabajando ese tiempo y luego el reconocimiento legal y jurídico a nosotros se nos da en el año 77 es decir lo único que hemos querido con esta exposición es demostrar que las cosas no salen por generación espontánea siempre hemos dicho que las fiestas de monos cristianos son caras son caras claro que aquí se ha conseguido lo de las bandas de música que un día uno de mayo se metan en el pueblo las bandas de música que ahí se meten bien pues imaginaos si eso como pasa cuando pasaba en otras poblaciones porque eso se ha ido recortando también muchísimo pues en la Coy cuando llegó a una banda de música se estaba a los tres días a cargo de la fila que la había contratado y tenía que habilitarle hasta los dormitorios para la banda de música que se pegaba allí se pasaba allí los tres días imaginaos el coste ese hubiera sido imposible en la manilla y por eso en cada pueblo se van adaptando a las circunstancias que se tienen como colofón y porque también queríamos establecer un pequeño diálogo con personas que ya habéis ido viviendo todo esto y si os quedan dudas o podemos despejar algo que no haya quedado claro pero como colofón el ánimo que mira lo que escribimos este escrito es quitar las telarañas de estos años y como socios de aquella época que queremos cumplir este año los 50 años de filando animar a todos los asociados a perseverar y mejorar cada año la fiesta a través de la federación que es el pilar imprescindible que necesita del ánimo y la participación de todos y por eso pienso que estos actos pues vienen muy bien ahora sigue Gabriel con otras cositas ¿no? pues sí ya con esto nos acabamos pero quisiéramos recordar algunas decisiones algunas decisiones que al principio no importaban bastante que quedaran bien claras ya hemos dicho que los grupos queríamos que adoptaran nombres que tuvieran relación con motivo de avenida y que de ninguna manera se llevaran con pársel como lo hacían en la comida valenciana nos parecía este nombre algo carnavalesco y que no y que no pareciera que nuestra vestimenta era un disfraz eso sí se consiguió también se consiguió que no se politizara esta porque ya lo que subía de que si el día 1 de mayo el día 1 de mayo el día de de San José Obrero en aquella época la cosa no estaba así pero conseguimos tranquilizar la cosa y no hubo ningún problema en este tipo lo que pasa es que a los grupos moros el llamarlo cáviles pues la gente lo tenía claro pero los cristianos ¿qué eran los cristianos? alguien dijo por ahí los cristianos son mesnadas nosotros entendimos manadas y dicen ¿pero esto qué es? ¿cómo puede ser? no, los cristianos son mesnadas los cristianos creo que no sabíamos lo que eran sinceramente en aquella época no se llaman el grupo moros adoptó el nombre de Jaira como un parácter abanillero y que fonéticamente sonaba bien al lenguaje árabe el grupo cristiano fue otra cuestión se lo dejó el nombre de Rabazul Rabón de Rotoful fue un señor de abanilla del siglo XIII o también de la obra de Clatrava la obra de Clatrava también fue decisiva en el devenir de nuestro pueblo pero aunque Rocaful no sonaba ampuloso y parecía que era importante su Rocaful no sonaba pues llamadas a la menada Calatrava también tenían su cosa porque en aquella época si os acordáis algunos ya en el mayorcico estaba el grupo aquel hucurista de los hermanos Calatrava y entonces aquello podía sonar un poco a Pito Reo pero fue la cruz la cruz la originalidad de la cruz de Calatrava la que se impuso por lo tanto se acordó en nombrar a la menada como de Calatrava yo me he dicho antes que el primer desfile fue un gran un gran acontecimiento en nuestras fiestas íbamos arropados por la reina de la fiesta por cierto en aquel año hubieron dos reinas Ana María Brocamora Jové fue la reina y hubo una infantil Epita Pacheco Mirau salimos eufóricos de nuestro primer desfile algo tuvo que ver una botella de Marín Vistar que se escapó por allí que salimos y la intención de Mone Cristiano fue un éxito mencionar que para el día siguiente el día 2 en la ofrenda también volvimos a salir y entonces dejaron los trajes yo por ejemplo dejé mi traje a María en los primos otro dejaron los trajes a un amigo a un amigo entonces ya nos salimos los mismos que el día anterior el día 1 pero vamos y se van a proyectar ahora algunas fotos del día 2 del día de la ofrenda y el día de la ofrenda del 73 que aunque estas fotos ya están publicadas es que están publicadas bueno dan muestra de cómo fue aquel primer año ¿está por acuerdo? bueno os deis cuenta aquí los abanderados Ginés Rivera y no lo están después llega otra que también se ve daos cuenta cómo estaba la plaza y cómo estaba la plaza de gente era la ofrenda de flores la que ahora hay por supuesto era la quinta el quinto año que se hacía la ofrenda de flores después aquí estamos desfilando en la procieta vemos a Isaldo Lucas aquella primera a Manuel Están Manuel Juan Manuel Lozano Ramón de la Cruz Marino Sánchez con mi traje Purita Cascales con mi traje no porque yo no ¿a qué? Arosa Pagaña y el niño creo que Juan Pacheco hay otra foto en la iglesia que estamos todos los cristianos ahí juntitos muy bien puestos muy callejitos viendo la ofrenda porque resulta que los moros no entraron a la iglesia el cura dijo que no que los moros no entraron a la iglesia y que no era que entraron los cristianos así que se quedaron en la calle y lo venían por la tele porque no lo deran el tiempo cambia bien para terminar a cabo hemos dejado para la última para la última foto a nuestro parecer la más increíble vamos a ver ver a Manuel Están a Luisardo Lucas a gente Están a Mariano Sánchez nos hace recordar a todos los cristianos que este medio siglo nos han dejado nos recordemos siempre y que siga la fiesta aplausos Gracias. Bueno, como ha dicho Ramón, si alguien quiere preguntar algo, yo quería aprovechar mientras si alguien quiere preguntar algo que os digan este pequeño homenaje que hemos hecho a las fiestas de Moro Cristiano y al pueblo de Amarilla, que os cuenten la espada mora, la cimitarra y las cristianas, no son cualquiera y tienen unos cuantos años, así que vosotros mismos explicad por qué están ahí. Yo puedo explicar lo de la espada mora porque fue hecho por un herrero del pueblo y además era también cristiano, el agilés vigente, que tiene su verandiría porque hay que definar con ellas. Eso sirve, fijaros, porque lo que es la hoja está perforada por él misma, pero manualmente, todas. Nos hizo, yo tengo la 13, esta es la 13, no sé si hizo 13 o 16, cada una enumeradas y fue con las que salimos el primer año, pero ya, bueno, en años sucesivos, pero en cuanto pudimos descargarnos de ese peso, porque además, yo ayer lo comentaba cuando la traía, por la noche aquí, iba con esa espada por la calle y digo, quien me vea va a pensar que soy un yihadista de todo el que traía, o algo de eso, porque era amor, que tenía una punta que tuvimos que doblarla, porque verdaderamente era arma, era arma de guerra. ¿Y en cuanto los cristianos? Bueno, la espada es cristianese que hay, la verdad es que da un punta de decoración, porque en el primer año no tenemos espada. El primer año nos hicimos unas danzas, unas danzas, el 73, que por cierto la hice yo, y cuando se caía el más suelo, se partía la parte de arriba. El 74 ya la hice bien y aún dura, lo que me ocurre que está en el cuartelillo mío, me lo hicieron a la noche y está cerrado y no lo hemos podido traer. También llegamos a un escudo, pero llegamos a tener un problema, porque salimos con la danza, el escudo, y también tenían que llevar un puro, porque entonces siempre íbamos con el puro, y aquí nos faltaban manos por todos los niños. Y ya dijimos, bueno, pues vamos a eliminar esto, y entonces Gineros Conte se fue, no sé, tuvo contacto con uno de Toledo, y las primeras patas me las trajeron de Toledo. Y esta, pues, también es curioso, esta espada la conté yo dos años antes de que se hicieron los moros cristianos en Palma de Mallorca, y me la dejé para acá. Si es vieja, parece, pero en el principio íbamos sin espada. Y si alguien preguntará lo que nosotros somos. Hola, buenos días. Yo solo quería felicitaros, porque es maravilloso que después de 50 años que haya dos personas que cuenten la historia, pero además en sus propias carnes, quiero decir, vivido por ellos. Eso es fantástico. Eso está muy bien, y por eso cuando la gente dice, moro y cristiano, moro y cristiano no es solo bebé, no es solo de final, es un sentimiento, quiero decir, esto se le transmite a vuestros hijos, a vuestros nietos, y eso es lo que es la historia de la fiesta. Cómo se empieza, cómo, y me hacía gracia lo que ha dicho del grupo este, llega la traba, ¿no? O sea, que ya la gente le va buscando cuatro patas al gato, ¿no? Pero bueno, que está muy bien. Felicidades. Y también el ayuntamiento. En aquella época, como apostó con 30.000 pesetas, tenían que tomar ejemplo otros ayuntamientos de toda la región de Murcia, hablo yo, en este momento, que es lo que más me interesa, en que esto es una fiesta que llevamos a la editoria y que, bueno, que siga la polla. Muchas gracias. Bueno, punto de vista, que la 30.000 pesetas no lo dio, la hermandad no se han dado. El ayuntamiento no hizo los trajes y las banderas. Y ahí, nosotros para adelante. Pero la 30.000 pesetas fue la hermandad. Y hoy en día, gracias a Dios, la hermandad y la federación siguen trabajando, boda a boda, por las fiestas patronales. Yo me siento muy orgullosa como festera y como hermano. Ya he puesto a hablar de anécdotas, a ver si alguien quiere preguntar algo. Os diré que la banda que luce del año 2012 es una banda especial. Y al principio queríamos poner una banda cualquiera, de cualquiera de las reinas. Todas son bonitas, pero esa es especial. Ramón, esa es la banda. La banda. Esa es la banda. Para que me entendáis, en esa directiva que presidía Ramón, de la cual yo estaba con él, tuvimos un fallo, un fallo muy grande. Estábamos sin bandas para las reinas. Me emociono porque en un día se tuvo que confeccionar una banda para que las reinas pudieran lucirlas y una festera de bro y una persona que ya no está con nosotros se dejó las fiestas por hacer las bandas. Este pequeño homenaje para a la carne. Gracias. Buenos días. Con respecto a la banda, no podéis imaginar la semana que pasamos. Porque fue una de las novedades que pagamos cuando entramos. Y quiero puntualizar que Carmen nunca cobró por esa banda, que no era una, eran tres por banda. Y lo que sí quería destacar es que desde que llegué a este mundo, al mundo de los monedictianos, tres meses después de nacer, era muy obsesionaba este periodo. Porque cuando era presidente de la federación, todo estaba escrito. Es increíble, ¿no? A partir de la junta provisional, todo estaba escrito. Pero de esa E75 hacia atrás, nada, nada estaba escrito, ni había muy poquita fotografía. No se veían en la plantilla, como se veían de los demás años. Y mi obsesión era que eso se viera reflejado. Y, bueno, Manuel Carlos, que lo tengo aquí al lado, empezamos a recopilar fotos, fotos de su padre, que su madre tenía. Le dábamos a escanearla, a hacerla. Y después tenía un super 8. Un super 8 que lo llevamos y que todavía subsiste. Creo que es muy importante. Después, esas eran las imágenes, estaban todas mezcladas, 73, 74, 75. Después conseguimos el de Diego Rivera, uno del año 72. Aquí todo el mundo decía que habían venido los turcos de sal, pero los turcos de sal no aparecían por ningún lado. Y cuando vimos aquel vídeo, los turcos de sal desfilando. Quiero decir que más vídeos también, no sé si lo acordáis, de Paco el Electricista. Paco el Electricista venía, que era un señor de fortuna, pero tenía con muchísima relación con la manilla. Y también conseguimos ese vídeo que ya era conseguir ver a Omeya desfilar con esos trajes famosos de la sastanía de conejo. Y creo que todavía se tiene que avanzar más en ese sentido. E ir recuperando vídeos que la gente tiene. Había una televisión local, lo que pasa que ya no nos dio tiempo a hacerlo. Y creo que es importante intentar recuperar todos esos vídeos e ir ordenándolos por año, porque así veremos realmente la evolución de la fiesta en 50 años que ha sido vertiginosa. Es decir, desde aquellos comienzos a ver un desfile de hoy día, que es realmente un espectáculo. Un espectáculo al que viene un montón de gente a verlo, y no solo gente de abanillas, sino mucha gente de afuera, y que tenemos que ser capaces de potenciar. Aplausos. 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 Al ir de lo que estáis hablando de la banda, de esas mujeres que tenían tanta puresteza para estas cosas, yo sí que tengo una pena en este tema. Y es que lo mismo que en el tema musical. Creo que los Moros y Cristianos en Omanilla han servido para pegar un salto impuestionable en lo que es la enseñanza musical y la prueba es que las dos primeras bandas que vinieron, que no he dicho, las tuvimos que traer de Torrenanzanas y Tibi porque eran las que sabían tocar Moros y Cristianos, porque las bandas de la región sabían la música de la huerta y todo lo que quieran, pero Moros y Cristianos no. Y hoy día en Omanilla el tema musical, yo creo que el gran avance que ha tenido, la proliferación de grupos y bandas y chavales educandos que están por ahí se debe a los Moros y Cristianos. Y sin embargo, en la otra industria auxiliar, como es el tema de la confección, como es el tema de la viuda, los trajes, los Moros, estamos un poco cortos. Yo creo que de ahí se debía de haber desarrollado muchísimo más en esa labor. Quizás la culpa la tienen los trajes de alquiler, que todo el mundo entiende los trajes de alquiler. Yo he sido siempre enemigo de los trajes de alquiler, porque yo cuando veía unos pantalones por ahí quería decir, esos que vienen son los Omeya, o esos que vienen son los Calatrama, o esos que vienen, es decir, identificar a la ropa con el grupo. Y claro, aquí hemos cambiado cada año y tal, está bien, como hiciera en el coche, decir, bueno, pero no hay que traer una escuadra especial. Esa escuadra especial es más bien, pero el traje característico ese no se puede perder. Y quizás, si no se perdiera, como por ejemplo, creo que lo han recuperado los bolsmanes. A mí eso me encanta porque eso significa que esos trajes se pueden hacer en el pueblo. Se da trabajo a las personas y es una industria que va paralela y unida a la fiesta. Y lo necesitamos. Ya vamos. Bueno, buenos días. Me parece, bueno, buenos días y felicitar a la Federación por esta jornada. Y comentar, ¿no? Yo creo que ya es igualmente, Ramón, porque quería comentar un pilar importante como el de la fiesta, que es la música. Y si recordáis estos primeros años, si las piezas que se tocaban o amenizaban esos primeros desfiles, pues si te acordáis, bueno, aparte de las pandas que has comentado, pero sobre todo las piezas, si te acordáis algo de esos años. Gracias. Si te acuerdas qué piezas musicales sonaban, qué piezas musicales sonaban, si os acordáis las piezas musicales. Las piezas musicales que en ese primer año, en el desfile del 72, bueno, el 72, a partir del 72, esas piezas musicales que se tocaban, no sé si también serían un paso doble, o también un moro, o alguna pieza mora, que... Y aquí, lo lógico, cuando vivieron las primeras bandas, eran el chimo y el chico. ¿Ves? Eso es normal. Bueno, pues ya, fueron apareciendo, a gente que le gustó la música, pues a mí me gusta más esta maravilla, que me gusta lo cual me salió, la de John Capel, me apunto a esa marcha, o a aquel. Pero quiero decir, que al principio, eran lo típico y característico, era el chico de obteniente y el chocobanero de concentración. Era la típica. Lo que ha hecho de ahí, pues ya cada uno de la gente ha ido enriqueciendo y lo que sí que había que hacer es un preparatorio, porque hay muchos grupos y hay muchas personas ya de vanillas, que tienen marchas... Vamos a dar el micro, vamos. Vamos a dar el micro. Al micro. Al micro. Al micro. Al micro. Ahora. Y quiero decir que hay muchas marchas ya moras y cristianas dedicadas a grupos y personas de vanillas. Y que hacer una recuperación de las mismas y tenerlas y ofrecerlas a las bandas que vienen, bueno, eso aunque es una labor casi más de la ODEF que nuestra, pero la Federación sí que puede influir mucho en ese tema. Porque tener una marcha dedicada a alguien y que no la tengas, aunque no se oiga, pues es como si no lo pudiera. Hola, buenos días. Me quiero unir a la benificación, a la Federación, especialmente a su presidenta, en la organización de esta jornada cultural. Siendo yo presidente de la entonces asociación, efectivamente contamos, como al menos la grandeza de recitarme a Ramón, realizamos unas jornadas culturales, quizás de un nivel inapropiado para la fiesta, con la asistencia que tuvimos. Pero bueno, ahí sería un primer paso. Me atrevo a intervenir en la medida que me afecta, primero como media de Magoia, no tiene ninguna trascendencia, pero no figuro en la aportación que hay ahí. Y yo fui yo en la de secretario, pero no tenía ninguna importancia, ya estuvieron en modo aeronáutico. Y intervengo únicamente por aclarar lo de la música, que he preguntado alguien por ahí. Durante mi presidencia de la asociación de entonces, como digo, fue cuando se recuperó y se puso, se hizo sonar en la plaza, desde el ayuntamiento, dirigido por Ángel Cascale, en la barilla en fiestas. Y todas aquellas partituras, las que nos hicimos propietarios a la asociación de entonces, como digo, se inició en la primera época, no por mi acción, sí estaba yo de presidente, pero eso lo hizo mi equipo que me acompañaba, y especialmente con Ferio Mara. Pero todo eso se guardaba en las partituras y pasaba a ser propiedad nuestra. Lo digo por la colaboración de quien preguntaba por ella. Gracias. 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 Gracias.